Todos en algún momento hemos sentido esa necesidad de rendir un poquito más, de estar en el trabajo y sentir que nos dormimos y necesitamos ese click, ese foah, como decía por ahí un viral de hace algunos años. ¡Fua! Significa dar el extra. Necesitamos ese foah para seguir rendiendo más. Posiblemente hemos recurrido a bebidas energéticas. Así es, en este video vamos a hablar de las bebidas energéticas. ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Qué efectos secundarios podrían tener? Entre otras cuestiones. Amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Jessica Vásquez y hoy vamos a darle seguimiento, bueno, no seguimiento, vamos a darle profundidad al tema de las bebidas energéticas. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, las bebidas energéticas. Son populares desde hace bastante tiempo, pero fue hasta 1997 que explotaron como la gran novedad gracias al lanzamiento de Red Bull. Así es, esa famosa bebida que te da alas. Después de eso empezaron a surgir bastantes más marcas, bastantes tipos y pues diferentes patentes de esta misma bebida. Las más conocidas actualmente es Red Bull y Monster. Y precisamente de esas dos nos vamos a basar en este video para ver qué tan benéfico es sus componentes. Las bebidas energéticas no las comercializan como un shot de energía. Algo que te eleva el ánimo y te pone en estado de alerta con un solo trago. Y bueno, sí cumplen con estos beneficios de algún modo, pero es sobre todo por las sustancias que contienen en su composición. La principal de ellas es la cafeína, pero no es la única que contienen. Por lo tanto, posiblemente no sea la bebida más recomendable. También pueden contener azúcar, taurina, L-carnitina, gluconolactona, vitaminas y compuestos vegetales como el ginseng y el guaraná. Pueden tener algunos beneficios, algunos otros no tienen tantos estudios, pero no te preocupes. En este video vamos a tocar un poquito de lo que son cada uno de estos componentes. Empezamos con la cafeína y realmente a todos nos ha funcionado la cafeína en algún momento porque el café, el delicioso café, ya tiene cafeína en su ser. Y podríamos tomar hasta 5 tazas de café sin tener un efecto adverso. Entre sus efectos secundarios, por decirlo de algún modo, está el ponernos en estado de alerta, tener un poquito de más fluidez mental, estamos más concentrados. Y por otro lado, en la parte física nos altera un poco la presión arterial, nos eleva tantito la presión arterial. También eleva el pulso cardíaco y la frecuencia respiratoria se hace más constante. Quiere decir que respiramos más agitados. Esto nos eleva un poco la energía, así nos pone más despiertos. Y se oye bastante bien estos beneficios. Creo que antes del trabajo a cualquiera nos cae muy bien una taza de café. Pero, ¿qué pasa cuando nos excedemos de las dosis seguras? Ok, aquí ya vienen los problemas. Te puedes controlar el ritmo circadiano, por lo tanto, pudieras tener insomnio en las noches por consumir más cantidad de la que deberías. También pudiera deshidratarte, ya que como es un diurético natural, la cafeína pudiera estar haciéndote orinar más de lo que acostumbras. Y si no tomas suficiente agua, pues pudieras estar deshidratándote constantemente. Otro de los efectos adversos es que al tener tanta cafeína en el cuerpo, este estado de alerta puede ser contraproducente. Y en lugar de ayudarte a concentrarte, te hace que estés disperso. No te concentras en nada. Aumenta esa sensación de ansiedad que no te permite concentrarte de manera adecuada en tus actividades cotidianas o de trabajo o de la escuela. Ok, pero ¿cuál es la recomendación diaria de cafeína? Ok, son aproximadamente 400 miligramos al día. Más específicamente son 3.7 miligramos por kilogramo de lo que estés pesando. Si tú eres una persona que pesa 60 kilogramos, ese 5.7 miligramos por kilo de peso se convertiría en 342 miligramos al día. Aproximadamente son 400 miligramos. Pero bueno, seguramente no pesa 60 kilogramos. Puede ser que peses más, entonces te puedes permitir un poquito más de cafeína. Ok, continuemos. ¿Qué cantidad tiene un Red Bull y un Monster? Vamos a verlo. Generalmente estas bebidas tienen 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros de producto. Y el Red Bull tiene aproximadamente 250 mililitros. El Monster, por su lado, tiene medio litro, o sea 500 mililitros. Quiere decir que un Red Bull tiene 80 miligramos de cafeína y un Monster el doble, 120, perdón, 160 miligramos de cafeína. Pues puede ser considerado mucho, pero en realidad pudieras estar consumiendo hasta 4 latas de Red Bull y 2 latas de Monster al día. ¡Ojo, ojo! Esto es durante todo el día. 4 latas de Red Bull o 2 de Monster. ¿Pero qué pasa si quieres consumirlo de golpe? A lo mejor estás en una fiesta y lo empiezas a consumir con alcohol, que no es lo más recomendable, pero puede pasar. Y consumes de golpe estas bebidas. Ok, la cafeína la pudieras estar tomando a la mitad. De golpe pudieras estar consumiendo nada más 3 miligramos por kilogramo de peso. Si me vas siguiendo, entonces quiere decir que estarías consumiendo como máximo en dosis segura 200 miligramos en ese momento, en ese ratito. Así al momento solamente te pudieras tomar una lata de Monster y dos máximo de Red Bull. Bueno, eso es para un adulto. Pasemos entonces a los niños. Yo sé que un niño tomando cafeína, no te lo quieres imaginar, ¿verdad? No, yo lo sé. Te lo pondrían más hiperactivo durante muchísimo tiempo. Ok, la cantidad recomendada o bueno, no recomendada. Todavía como dosis segura son 3 miligramos por kilogramo de peso que tenga en ese momento el niño. Digamos, un niño de 40 kilogramos podría estar consumiendo 120 miligramos de cafeína al día sin tener alteraciones en su salud. Pero sí va a estar hiperactivo todo el día. Entonces tengan cuidado con qué cantidades de cafeína les dan a los niños. Y tú me vas a decir, pero no toma café, no toma bebidas energéticas. No, yo lo sé, pero acostumbras a darle refresco, acostumbras a darle chocolate y caramelos. Ahí en algunos caramelos también contienen cafeína. Muy bien, entonces hay que reestructurar la comida que le das a tu niño porque muchos de estos productos pueden contener cafeína. Y eso es lo que posiblemente los altere. Las bebidas energéticas, por lo tanto, por su contenido de cafeína, tampoco es recomendable para mujeres embarazadas ni mujeres que están en periodo de lactancia. Y por supuesto, tampoco en niños. Ok, hasta ahí es el componente de la cafeína. Vamos con el de azúcar. La OMS nos ha recomendado que podríamos consumir el 10% de azúcares referentes a nuestro gasto calórico total. Quiere decir que en cada persona va a variar, ¿no? Pero aproximadamente son 60 miligramos al día como máximo. Aunque lo ideal sería menos del 5% de ese gasto calórico total. Es muy poquito, ¿estás de acuerdo? Ok, vamos a ver el contenido de azúcar en estas bebidas energéticas. Según la tabla nutricional, son 12 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. Tomando en cuenta la cantidad que tiene la lata en Red Bull y Monster, estamos hablando de que contienen alrededor de 30 a 60 gramos de azúcar por cada lata. Quiere decir que si te tomas una lata, ya cumpliste tu requerimiento de azúcar del día. Y por lo tanto, tendrías que abstenerte de comer cualquier otro tipo de azúcar durante el día. Y lo veo muy difícil, porque les encanta el azúcar, ¿verdad? Lo veo bastante complicado. Pero digamos que sí puedes, entonces una lata al día sería lo recomendado para ti. Pasemos al siguiente componente. Taurina. Taurina es una proteína que nos promete muchos beneficios a la salud y en general sí se encuentra en el cuerpo. Nos ayuda a regular ciertas funciones del sistema nervioso central, pero tenerlo extra a través de una bebida energética no se ha comprobado que tenga beneficios en estado de alerta o en el estado de salud. No se ven cambios significativos. Lo mismo pasa con la L-carnitina, que al final pues esta nos promete una quema de grasa acelerada y demás, pero tampoco hay suficientes estudios que nos avalen este resultado significativo. Y con la glucuronolactona, lo mismo, la misma cosa. Porque generalmente tiene la fama de aumentar la presión arterial, pero realmente no se ha visto comprobado que sea significativo el efecto secundario que causa. Pero no es lo mismo con el ginseng y el guaraná. Estas dos sustancias que son de derivados vegetales, sí pudieran tener alteraciones en el sistema nervioso central y en el estado de alerta en general. ¿Cómo les explico esto? Bien, son sustancias activas. Quiere decir que es parecido a un medicamento o a un cannabis, por ejemplo. O sea, sí alteran por ahí alguna función biológica. Sí alteran alguna función biológica y por lo tanto sí podría ser preocupante lo que podría generar en el cuerpo. Algunos medicamentos son buenos, pero como dije en otro video, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Igual el ginseng y el guaraná. Y es peligroso porque no hay suficientes estudios al respecto. No han estudiado mucho la planta del guaraná ni del ginseng. Por lo tanto, los efectos secundarios a corto y a largo plazo no se saben con certeza. Y si no se saben con certeza, si alguno de estos efectos secundarios se llega a salir de control, no hay manera de contrarrestarlo porque no sabemos cuáles son las consecuencias o no sabemos cómo se causaron. ¿Me entiendes? Entonces no es tan recomendable consumir ginseng o guaraná. Yo no quería tocar este tema, pero yo sé que es muy común en las fiestas. Combinar alcohol y bebidas energéticas. ¡Qué bárbaro! Yo sé que son bastante sabrosas y sobre todo el alcohol también es bastante sabroso. ¿Pero qué creen? Las bebidas energéticas estimulan para excitar de algún modo el sistema nervioso central. Para ponerte alerta, para ponerte atento, para ponerte más enérgico. Comparado con el alcohol, que es un depresor, quiere decir que pues alenta, letarga, te pone sognoliento. Y pues realmente si se combinan estos dos puede alterar tu sistema nervioso central. Depende que tan bien tolere tu cuerpo esta combinación puede traer consecuencias fatales o no. Entonces puede ser que te haga daño de dos maneras. No te arriesgues, de verdad no te arriesgues. Puede acabar en un infarto o en una intoxicación alcohólica. Amigos, eso es todo por el video de hoy. Pero me gustaría leerlos. Díganme alguna anécdota que hayan tenido con las bebidas energéticas. ¿Han tenido la mala fortuna de combinarlo con alcohol? ¿O al contrario, lo han sabido utilizar bien y lo han utilizado para rendir mejor en el deporte, para rendir mejor en sus estudios y para rendir mejor en sus actividades diarias? Díganme cualquier tipo de anécdota que hayan tenido aquí en los comentarios. Eso es todo por el video de hoy y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.